Música 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 Yo tengo ya 14 años y pico aquí y mientras tanto hasta que vinieron esta gente y le compraron, compraron una finca cortar el agua y picarle el piso cuando quiera, hacer bulla y hacer cosas y la gente se fue desencantando no le fueron dando dinero, se fue yendo Música 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 Descobrim que hay detrás de la propiedad de la finca que es Norbet, que es una empresa que es dedica a invertir y comprando edificios sin cesa con inquilinos aquí a Barcelona a expulsarlos por extinción de contracte por moving, por por diferentes técnicas que tienen oferint diners, etc. Fins a que el edifici queda buit i llavors poden reformarlo i fer-ne pisos de luxe que és com el que podeu veure a la seva página web ¡Fora los peculadores! ¡Fora los peculadores! ¡Fora los peculadores! ¡Fora los peculadores! Nosotros hemos tratado de hacer todas las negociaciones posibles hemos ejecutado todas las vías de negociación y lo que queremos es esperarlos nuevamente ¡Fora los peculadores! 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 Aquí hay un barrio que está en lucha, que ayer les demostramos que no iban a poder con nosotras y hoy les seguimos demostrando que somos un ejército y vamos a quedarnos.